Música Hey que pasa nuestros palidos Soy el Tito Electro y hoy chicos estamos un día más En el mes del terror, estamos hoy en Fortnite Y estamos muy cerca de Halloween, me he puesto una camiseta ¿Sabes? De unos asesinos, you know Y estamos en Fortnite, como bien he dicho Con Ultra Instinto Di hola Vale ya, nada, no quiero Gilipolle Pues nada, han puesto un modo de juego De Halloween en Fortnite Y le he convencido para jugar Oh Ahí te he visto, eh, ahí te he visto, eh Espérate, espérate Yo no te veo preparado, eh Espera, 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 espérate Es que yo no tengo nada de Halloween, hay que ponerme Espérate, a ver que tengo por aquí que de miedo Es que el bicho, así que parezco un monstruo y hasta a ti Hombre, este es muy feo, eh Para Halloween está bien, yo creo, eh Te pegas con él Este, 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 este Y ponemos también esto Perfecto Bueno chicos, pues ya hemos entrado en el modo de juego Por fin Eh, se llama Zombie Adventure ¿Qué tal, gilipollas? No sé, no, no sé de qué va Es el primer Es la primera vez que jugamos Ala, qué guapo tú, mira Entonces Luches ¿Esto qué es? A ver, en serio esto aquí Ah, que tenemos que matar Ah, ah, ah Que tenemos que matarlos ya, eh Sí, sí, tú no mates, eh Tú Tú querías Quiero más armas, eh Pero vamos, sí con escopeta Guay, eh Pero cómo se coge más armas ¿Dónde está? No sé, pone Pero, eh Ahí me ha dado una grama, solo Y ya la he tirado Ah Se ha unido, se ha unido otro Se ha unido otro Aquí, level up Level up He subido de nivel Oh, eh Voy para allá No sé qué es esto Estoy cogiendo todo lo que hay No sé lo que hace ¿Qué he hecho? Un rip Supongo que aquí No se podrá construir, ¿verdad? Eh, no No sé Ah, mira Aquí se mejora Ah, las monedas Level up Las monedas se cae esto Las monedas se cae esto Míralo, míralo Aquí, aquí Amo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? Oye, esto Esto se lo han currado, eh Needs more gold Esto lo que hace es que Pegues el doble Vale, esto No necesito más dinero aquí Vale, vamos Vale, yo me voy a pegar Level up No sé qué he hecho He hecho level up Pero no sé Eh, jugar con mi grupo De más gente público Ah, ¿dónde tengo que ir? No sé Return Supongo que habrá que matar Todo el rato No me deja comprar nada No sé, tío Ah Zombie boss model Aquí, aquí, aquí Pam A tomar por el colado Toma ahí Creo que tenemos que ir Desde los Desde poquitos niveles Hasta el más alto, ¿no? Toma aquí Toma aquí Toma aquí ¿Por dónde has entrado? Toma aquí No sé Ponía a volver a la villa esta ¿Dónde? No sé En el lobby ese Es raro ¿Pero por dónde has entrado? ¿Cómo que por dónde he entrado? ¿Sí? Madre mía Le estoy robando Todas las monedas a este pavo No tengo No tengo ¿Por dónde has entrado? ¿Por dónde has entrado? Eh, espera Que voy, que voy Espérate, espérate Espérate Mira Vente, ¿dónde estás? Aquí, aquí Chalao, ven aquí Aquí Volver a la villa esa Ya no tengo más balas, tío Yo lo tengo Muy pocas Y aquí ¿Y no me he dejado comprar? 10 gold Necesito ¿Y cuánto tengo? Ah, que tengo 0 ¿Por qué tengo 0? No sé Yo tengo Bastante Vale, pero es que aquí hay Varios modos Que aquí hay varios modos ¿No lo ves? He comprado narco No sé Jairi Village Well Sai no sé qué Gossip ¿Y a qué vamos? ¿Hago ship? No No pago ¿Ahí es donde vamos? Ah, este Es el único con la oreja Jairi Village Yo voy con arco, eh Vale, por fin Después de un rato Podemos jugar Ponga Ponga A ver, tira, hombre Cuando quieras Me dejas algunas monedas Pero si me las estás quitando todas Por eso Joder Me encanta Bueno, eh Cuando quieras me dejas alguna, eh No tengo balas, no tengo balas, bro Eh, cuando quieras me dejas algo, eh Mira, hay que ir a minigán, tío Déjame llorar Cómprala Gripollas Ah, mira ¿Qué te ha dado? A mí no me dejas cogerlo ¿Por qué lo cojo yo? Luego dirás, luego dirás ¿Me quieres dejar de robar? Es que no tengo nada, chico ¿Qué quieres dejar? Que yo sé que no tengo nada Que tú te has comprado un arco Y yo no tengo nada ¿Qué arco? Ni qué arco Tengo una minigán en todo caso Siete monedas tengo Y podría tener ya ochenta Por lo menos Tengo una minigán solo ¿Qué estás comprando? Ana mar, dice Nada, yo estoy matando aquí a Rana Más, chico Porque como no hacen nada por mí Uy, va ¿Este? Pero vamos a... Pero vamos a ver Yo he cargado a Pico Dios Ay, que me roba este No quiero sentir lo que siento Oficialmente Oficialmente No tengo balas Yo tengo Sesenta y nueve de minigán solo ya Ah, nada más Hijo de la gran puta Eh, pero deja de avanzar Perro Espérame Espérame Ay ¡Gilipollas! Esa era mía Vale, vale Con las hachas También pega bastante Sí, pues mírame La vida, chaval Que me la has quitado Que me la has quitado He robado Que me la has robado Ahora sí Que me... ¡Sentimiento! Por favor Pero si solo te van dando De un arma en un... De un número Ya hadé quitarme Los cofres estos, tío Que no tengo nada Si lo peor de todo Es que no me están dando balas Toma, creo que tengo Balas para ti Toma, payaso Dame Pero así Uy, 131 balas, ojo Yo te defiendo, ¿eh? Ah, ahora sí, ¿no? Que se meta contigo la reviento Tío ¿Qué? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué hay que hacer? No sé, estoy... Ah, por aquí, por aquí Espérate He salvado un pescado, tío Ole Boss, vente, vamos al boss Pero que no tengo bala a comer No voy a enfrentar ya ningún boss Pero vamos al boss, tío, le vas a pico Ah, bueno, vale Si es así Pero si quitas 100 a los bichos con el pico Ya, pero yo quiero balas ¿Quién te va a poner aquí a llorar? Sí, quiero balas Tío, no me dan balas No me dan balas, tío Por favor Los bichos, los bichos te dan Mando tres escopetas ahora mismo Que te diría que te las he guardado Pero en verdad te mentiría Bueno, pues tengo un francotillador No sé para qué me coge un francotillador Pero bueno Así, dito ¿Qué pasa? Que vas de chulo, ¿qué? Sí, tío ¡Ostras! Hay metal Pero no ¡Oh! Me han dado balas en la escopeta Por fin Tengo una granada ¿Qué vale, es chulo? Sí Básicamente ¡Hala, hala, hala, hala! Yo ya me encargo, yo ya me encargo ¡Hala, va! Que ha saltado, que ha saltado Ah, me ha saltado algo, tío En una pantalla Dios Madre mía, como rapiñeo No, no, ya, ya te veo Madre mía, como rapiñeo Madre mía No, ya me la has quitado Eh, no, está aquí Se ha quedado ya ¡Ostras! ¡Oba! ¡Ay, perro! Me acabas de robarme Hay que coger esto Los loot chest ¿Qué mal persona eres? ¿Yo? Sí, tú Pero ¿por qué no No haces eso? ¿El qué? Los loot chest Yo creo un loot chest ¿Esto para qué es? Eh Ojo Perfecto Perfecto Luché Vamos a por el boss, tío Bueno, ya tengo Tengo algo de bala No tengo una mierda Pero bueno ¿Por qué no me dejas saltar por esto, tío? Joder Toma por el boss Vamos, vamos Estoy esperando aquí Champion Creo en champion Vale 199 monedas Tengo, ¿sabes? Ya voy, mi bro ¿Qué dices? He entrado, he entrado, he entrado Sí, sí ¡Ah! ¡Hala! ¡Ostras! Ese es este de aquí El de oro Tiramos granas, ¿eh? Grana, 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 grana Pero si lo tengo Merluzo ¿Cómo que no? En el loot chest ese ¿Te daban? Que no tengo ninguna Ahí está Ese está muerto ¡Mira, mira! ¡Déjame una! ¡Déjame una! ¡Dios! Ah, bueno ¡Dios! ¿Esto qué es? Ah Hay que hablar con este ¿Eh? ¿Eh? Pero si no va Si no va No sé qué he dado, tío No va, ¿eh? He dado para atrás Creo ¿Qué dices? No sé lo que he dado ¡Dios! ¡253! ¡Estoy muy loco! ¡Eh! Vale, vale Hay que subir Por la... Por la escalera esa No, no Yo no estoy, ¿eh? Aviso Ah, mira Si estás aquí ¿Dónde estás? Ahora mismo Me estoy pegando Espera, espera Vuelvo a la villa esta ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¿Dónde te había tocado? ¿Dónde estás? No tengo ni idea De lo que tengo que hacer No tengo ni idea De dónde estás ¡Coño! ¡Arco primitivo! Ya ¡Mira, ya! ¡Me ando un arco! Espérame, espérame Desgraciado ¡Esta, hombre! ¡Oba! A ver, tengo que volver A luchar contra el boss ¡Oh! ¡Qué gusto da Coger monedas Cuando no te las robas! ¡Es el boss! ¡Es el boss! ¡Es el boss! ¡Vuelve para atrás! ¿Y cómo vuelve para atrás? Yo qué sé ¿Tú sabrás? No, tío ¡Ah! ¡Uy! Lo he matado ¡Otra vez! ¡Me vuelven a dar un mismo! ¡Ay, que en verdad! ¿Estás dando más armas? Sí ¿En serio, tío? Sí, sí Dale, mira, vente Vuelve para atrás ¿No puedes caer Por las escaleras estas? Eh... No sé Claro que sí que puedes Ah, no No Aquí ya no hay más escaleras ¡Mira, sí, sí! ¡Vuelve, vuelve! A ver, a ver Vente ¿Dónde estás? Estoy aquí ¡Eh! ¿Has vuelto para atrás? Sí, sí Hombre ¡Hala! Mira, yo le he dado aquí Mira, vente Vente Vamos a chetarnos Le das aquí Vuelves para atrás Ah Y otra vez Y así es como he conseguido Traer el boss De mierda Ah, pero tienes que Hacerte todo el camino Sí, pero ya me lo sé De memoria No te distraigas Con eso Vamos a por el tocho Ya Eh, cientos monedas A lo tonto, eh Eh, 297 A lo tonto, eh Uy, va Por aquí no era Quita Ojo, como se nota Que le sobran balas Tío No, mi bro He vuelto a traer Ahí está el boss Espérame, eh Efectivamente Vuelve a estar Es verdad Le tiro la granada Que hace 300 No ¿Dónde he tirado la granada esa, tío? Bueno, ¿qué? ¿Me vas a dejar alguna moneda o no? Nada Me he quitado todo Ahora, venga Apuesto pa' ti Claro que sí, hombre Deja de ir ahí Claro que sí, hombre Sí Total ¿Qué pasa? No pasa nada Vamos a avanzar ¿Por qué no me deja subir ahora? Venga, vamos a avanzar, hombre Ya Puto, ahí está de mierda Deja ya de llorar, hombre Y hablo Chiquito más con el pico Vaya Lo mato de tres Con el pusito Me voy a gastar todas las balas ¿Qué me estás contando? Mírate todas las casas Y mira los loot chests No quiero Calla Calla, hombre Un mini-boat Bueno, mini ¡Eh! Las ranas están yendan balas, ¿eh? No, a mí solo me dan carne Para curar Eh, hola Ahí mando balas Hola ¿Y monedas? Tío El arco A la mera Me voy para Yo sigo el camino, ¿vale? Me voy a pasar el mapa este, bro Espera, espera, espérame Espérame, espérame Que ya voy Si estoy yendo a la tuya No, 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 no te espero ¿Qué dices, marico? No sé, en verdad Si estoy yendo bien o no Si estoy yendo a la tuya Yo creo que sí Bien Para mismo Estoy yendo bien mismo Esto no sé si es No sé para atrás Shortcut Esto ¿Qué es esto? Abrir shortcut Venga, va Tú abre todo A abrir el paso Esto, mierda Ojo Ojo, un arco, ¿eh? El arco está muy bien Pero es que no dan flechas, tío Ya, pero luego eso te lo compras En el inicio En el spawn ese Te lo compras otra vez Shortcut ¿Esto qué es? Abrir el camino Solo lo has hecho tú Me quiero pasar ya esto No sé dónde estoy Estoy cogiendo balas No He vuelto otra vez Para atrás ¿Para dónde estoy, tío? Uy, madre mía Eso lo digo yo He estado yendo para atrás, tío ¿Me estás contando, tío? A ver, súbete aquí al castillo este Ya, tío Ya, tío A ver, tío Cremolento Y mata ranas Eso estoy haciendo Que dicen que es bueno Ese en el castillo dentro Está guapo En verdad el castillo Hostia, tengo 323 monedas ya, eh Está guapo el castillo esto Espérame Joder Esto es una puerta ¿Se puede abrir? No No sé qué he tocado Puede que haya sido culpa mía esto, eh Pero estos matalos así Que mueren de un tiro No, estos no Joder Y te lo querías perder, eh Sí, sí, eh ¿Me quieres dejar de quitar todo, chico? Te lo estoy quitando, chico Todo Pero si no he cogido nada Pero si es que lo estoy matando yo Mira Mira, 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 mira Hijo de la gran puta que eres He dejado Todas las armas allí Eh, dame Escucha Dame balas y dame cosas Que no tengo nada Pero, pero, pero ¿Qué quieres que te dé? Si no tengo nada Yo sí que no tengo nada Tengo balas de escompeta Tengo, ya está Ahí va ¿Esto? Toma Ah Bueno, me voy a ver mejor el pescado Esto está bloqueado Espérate Ah, la otra otra vez se ha abierto, eh ¿Cuál? La otra puerta La de enfrente Está abierto la de enfrente, tú Ah, sí, en serio Está abierto la de enfrente, tú Epa Que llorón eres, eh Porque te quito un par de balas, tío Oh, otro cofre Hay cofres aquí, eh Tío, es que no me deja ningún cofre, tío Déjame algo, tío Me da todas las balas para mí Joder, la gran puta eres Me compro el lanzacohetes, laco Toma, échate esto Oh, joder, que comparte y todo, parece Eh, pero el lanzacohetes para qué, tío Uy, ches, mira Otra, otra guindilla de esta Claro, por eso me la da Ah, claro, no Que si te coges tú todo Pues yo lo mejor haga Claro ¿Dónde he caído? ¡No! ¿Qué ha pasado? No, tío Tenemos que saltar ¿Eso es en serio? No es mal que tengo guindilla Vuelvo para atrás, eh A lo mejor te tengo que abrir No sé Eh, pues me da a mí que sí, eh Eh, pues nada, me la juego ¿Puedes abrir o qué? Casi me caigo Escucha, ¿a que me tengo que pasar otra vez todo? No Tío, es imposible subir Escucha, claro que me tengo que pasar todo otra vez, eh Para que se abra No, es imposible subir, tío Vete a la mierda allá ¿Me estás escuchando? Ah, no, espérate Es que era por aquí, ¿no? Era por aquí Clipollas Y me estás engañando He quitado 15, 15, 15 Al bicho este, loco Es imposible subir ahí, tío No, me... Me cago en mis muertos, chaval Me cago en mis muertos Vale, creo que yo sé cómo se hace Vale, vale Lo pillo Lo he pillado Vale, eh Me he quedado aquí para decirte cómo va Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya La alfombra peligrosa Ahí Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, vuelve por la mesa Súbete a la mesa Y saltas ahí A la mesa, cabrón Ya está, ya está ¿Qué es esto? ¡Ataque aéreo! ¿Dónde están los cofres? Súbete a esa mesa, marrón ¿Qué quieres? Y sube, hazlo Pero si ya lo he hecho Pero que subas aquí arriba conmigo Nos tendremos que pasar esto ¿Quieres subir? Que sí, espérate Es que no sé qué hacer esto Me subo para arriba Lo tiro Ya voy No, tío No creo que lo hayas tirado Eres inútil Ya, a ver Eso pillas ahí A todos los zombies Madre mía Deja De la solda Soy malo No sé si estoy yendo bien o mal La verdad No sé si me esperas Si me esperas te ayudo ¿Es? ¿Es? ¿Es una pistola o qué es esto? A ver Hablar No sé para qué le hablas Si no lo entiendo Ya me esperes ¿Qué? Pero tírate aquí Tírate aquí Ole ¡Avivo! ¿Qué dices? O sea, qué mal va en un momento Tú ¡Hostias! Tú, tú me has reventado A ver, aquí hay una alfombra Me traen malos recuerdos En las alfombras Vale, voy a seguir subiendo un poquito Yo creo Vale, venga ¡Luches! Tío, le doy a abrir Y se lo lleva a él ¡Luches! Vale, para abajo, para abajo No hay nada más arriba ¡Mierda! ¡Noooo! ¿Qué? ¡Me he caído abajo del todo, tío! Sí, no, tío No me lo puedo creer, tío Me han dado un arma Me han dado un arma Es un fusil, bro Me han dado ¡Ojo, eh! Me dan aquí Me dan aquí cofes Tú ¡Solo! Sí, a ti solo Sí, básicamente ¡Gilipollas! Vaya tú Dios, tío Me revientan los bichos, tío Esto es una mierda Chaval Por aquí, por aquí, por aquí Vente, vente, vente Me la suda, soy malo Esa no es tipo Creo que voy a morir, eh Si me tiro No, no Voy a morir No me lo creo ¿Cuánta vida tienes? Ya no me sale, tío Tenía 11, tío ¿Y ahora? ¿Y ahora? No me sale tendré mal, digo yo Pero que no me sale la vida ¿Cuánta tienes? Dímela tú La que tienes Ay, Dios mío Tengo todo 25 y 25 ahora 25 y 25 Pero si yo tengo de vida 50 Y 25 de escudo ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Cada vez que mueres tendrás menos vida Que no, que así he estado yo siempre Todo el rato Pero si yo tengo 50 de vida Yo tengo 25 y 25 25 de escudo tendrás y 50 de vida 25 y 25 Es imposible Que yo tengo 48 y 5 de escudo Pero ¿por qué me tienes contra decir todo el rato? Vente, súbete para acá Anda, deja de llenarme Fornite Battle Royale Fornite Battle Royale Battle Royale Mira, estoy a 25 y 50 Te lo estoy diciendo Me tomamos uno un pez Que no, que no Que no, que no Vale, lo que tú digas Ya está Vale Lo verás en el directo Vale Es un pescado Me lo quiero llevar Bueno, llévalo tú Lo vas a necesitar tú Espérate Cuidado Vale, ¿ahora bajar o qué? ¿Tanto para esto? No sé, tío Y ahora Y este cara volví para atrás ¿Me estás contando? Uy, guau Claro, claro Espérate Te lo dejas aquí a tu amigo, bro ¿Qué haces? Te lo dejas ahí un bicho Espérate A lo mejor tenemos que ir por otro lado ¿Me estás contando? Ahí va otro cofre Mira, los cofres me dan igual Yo quiero... Vamos a subir hasta ahí arriba Esto de aquí ¡No! No, no Vale, hay que ir al barco ¡Se me ha buggeado! ¡Se me ha buggeado! ¡Se me ha buggeado! Al barco Pero ven al barco Eh... ¿Eh? Ven al barco Que acaba de pasar ¿Que acaba de pasar? Recuerdo que en Fortnite Para la tele royale Se puede nadar ¿Qué? Que no me entiendes O sea, lo verás Si te ves el vídeo Lo verás que me ha pasado ¿Eh? ¿Vale? Allá Allá Perde ¡Eh! ¡Dios! Tío, que muero, que muero, que muero, que muero, que muero, que muero, que muero Buah, 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 buah Menos mal que estoy aquí para salvarme Si no Pues yo ya no tengo más peces con los que poder curarme, la verdad ¡Bah! ¡Qué susto! Tengo yo peces Pero de los que te dan blindaje no, de los otros Porque he dejado de usar la escopeta, porque vamos Cada vez que la uso quito 5 de daño No sé a dónde te lo voy a ir Ha mudeado este pavo, tío Bueno, mejor para mí ¡Oh! Estiana Estiana, estiana, estiana Muero, muero, muero ¿Qué me lo estás haciendo? A 13 de vida estoy A 13 de vida, bro Me están dando muchas monedas, pero no me dan lo que... ¡Ah! A 13 de vida, bro ¿Esto es la escopeta o qué es? A 13 de vida, bro A 13 de vida, bro No, esto no es la escopeta, tío Nada, este hombre pasa de mí ¡Oh, sí! Nada, menos mal que estoy Toma, pero... Pues espérame y te doy peces Si es que soy buenísimo Olvidad Vale Abrimos esto ¿Qué? ¡Ay! El lead Eh... Ven aquí Que tienes que dormir Ahí va ¡Hostias! Me han reventado No me lo puedo creer, David Madre mía Cuántas monedas aquí Dios mío, que muero No tengo nada David, David, escucha No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Por? Si te digo dónde estoy No me crees No te creo ¿Qué quieres? No, no me lo puedo creer Dios, menuda me ha dado, tú Ferra Voy a dormir No me lo puedo creer, tío Eh, no sé qué es esto Eh, tengo miedo Creo que aquí era para guardar La verdad No, no Ah, vale, 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 vale Yo entiendo lo que debía de hacer ¿Me ha teletransportado? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás ahora? No sé Joder, David Tío, ¿me quieres esperar? No, no, que sigo en el barco Que sigo en el barco Deja de llorarme Joder Lo único que están apareciendo cada vez más bichos, la verdad Se la ha venido Y esto, esto es increíble ¿Dónde estoy? Estoy al principio del todo Que me han matado, chico ¿Qué quieres que haga? ¿Te han matado? Sí Bueno, pues yo te espero No sé como tú ¿Pero dónde tengo que ir? Pues tienes que hacer tal recorrido otra vez hasta volver al barco No, mentiroso Están aquí las barcas estas ¿Qué vacas? Las barcas, cabrón ¿De qué me estás hablando? Chave, me estás intentando hacer todo el lío, desgraciado No En las barcas Le dan a volver al principio del toy En las barcas Donde antes las teníamos bloqueadas Ahora puedes volver por ahí ¿Qué recorrido te has hecho tú? Yo he muerto y he tenido que volver para atrás ¿Qué juego estás jugando? Me estoy intentando pasar esto rápido Eso no te da nada Ya me lo he pasado yo y eso es una mierda Joder, es que muero otra vez Hay bichos rojos ahora, eh Eso... ¡Ay, ay! No sé lo que he hecho He tocado algo antes y no sé ni para qué era No, tío, otra vez no Los bichos no, tío Vale Estoy en otro lado ahora Mío, ¿verdad? Lanza cohete Vale Y aquí he vuelto para atrás, efectivamente Dios Vamos Amo Resil Lo que he vuelto para atrás Sí Vale Y esto Aquí Vale, 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 vale Vale Pues Quiero esta Hay un compañero conmigo aquí, creo Y se lo ha puesto Se ha puesto a cargar Para que la da Volve para atrás, ¿no? Sí Vale, y ahora Me voy aquí a las barcas estas Y supongo que Nada, si es que ya no hemos pasado el juego ¿Qué me estás contando? No sé qué acabo de hacer Que no, que no Que hay muchos modos Que no, no, no Que ya no lo hemos pasado Que no Ha puesto a 50 euros Me sirve Me sirve Vamos a ver A ver Dale al último Vale, vale Pero Que sí Pero mira Ven aquí Ven aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás? Te he perdido ¿Qué dices? Estoy aquí contigo Clase no válida Clase no válida Pero ¿No lo hemos pasado ya? No creo No creo, ¿no? ¿Esto qué es? Yo estoy andando a todo, tío Aquí no me dejan hacer nada, tío Recalme, more Pero Hombre ¿Cómo no lo vamos a haber pasado ya? No te he sentido esto A ver qué hay Si muero Recuérdame como nombre Y estoy comprando Estoy comprando cosas Que no sé ni para qué son Vamos a modo fombi, loco Espera, espera Mierda, ya he ido, cabrón Vale, vale, vale Dios ¡Hala, hala! ¿Pero qué? Nada, mueren de una, cabrón Mueren de una Mueren de una Mueren de una Nada Facilito, facilito Nada, facilito, facilito Dios mío Mejor lanzacohetes hecha imposible, loco Ahí, ahí Róbame todo Hijo de la grandísima puta Claro, es que a todos estos los he matado yo Mira, ahí Boom Mira, le mata a todo Y encima quiere todo, tío Yo esto lo flipo Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte ¿Te caes muerto? Más o menos Mira, ahora ¡Hala! ¡Ah, toma el por culo! No, 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 no Está rodeado Joder Te lo mato, te lo mato, te lo mato, te lo mato Dios He muerto ¿Han muerto? Chaves, me han acribillado ahí ¡Hostias! Me han reventado Ah, otra, otra, otra de eso Eh, como hoy Ah Hostia, chaval Increíble Se flipan, eh Increíble ¿Eso para qué es? Eh, para que haga más daño Ah, para hacer más daño Claro Eso me lo doy lo doy yo Cojo munición de todo Me agacho todo el oro en munición ¿Y esto para qué es, David? Cojo el oro en toda la munición Un speed No me agacho estaré esto, tío Cojo el oro ¿Esto para qué es? Eh, yo qué sé Píllalo Yo no tengo nada Yo lo he pillado antes Pero es que no sé para qué es No sé Vámonos para allá No sé, tío No sé, tío Ahí, ahí Bala, 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 bala Me han sobrado balas A mí también ¿Está allá? Sí, sí, sí Venga, ahora nos morimos, eh No, no Si esto está facilito Mira, ahí, pam Ya está Joder, me debería comprar el lanzacueta yo también, eh Nada más que sí Ah, también ahí se anda No, no, no hagan nada A ver, púsa es de mí ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Joder, tú, el pestilente! ¡Fétido! Es divertido, eh Soy bueno ¡Ah! Hay que cubrirse, bro Pero no me dejes tirado aquí Qué cabrón, tío Es que te voy a dejar tirado yo a ti, hombre Pero si me llevas dejando tirado todo el rato ¿Cómo estás contando? Me he suicidado Nada No voy a intentar nada de vez más Y si no Me espero ya Venga, tío Nada, he muerto He muerto Increíble He muerto, tío Simplemente increíble Esto es increíble, eh Esto es muy difícil, tío Esto es muy difícil Vale, no sé qué compro Dale Gaming Pro, no me deja entrar Ah, porque... Ah, se tenga que reiniciar No, se tenga que reiniciar ¡Entra, entra, 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 entra! Bueno, bueno Puntería del Averno Eso es ¡Buah! Ya me han dado, tío Vale, tío ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah, muero, 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 muero! He muerto, tío Vale, voy a intentar aguantar A ver si te deja entrar, ¿vale? Sí, 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 sí Lo veo No me deja, no me deja, no me deja, tío No te deja No me deja, tío Pues nada Pues hasta aquí Pues espérate Que me maten y ya... Y ya corto el vídeo Si es que me matan porque soy todo bueno, ¿sabes? ¿Tú has jugado alguna vez a Call of Duty Zombies? ¿Eh? No ¿No? No Sí ¿Entonces sí o no? Sí ¿O no? Joder Tío, mis armas no quitan una mierda, ¿eh? Ya, me lo dirán a mí Tengo la sensación de que es más fácil Con una persona jugando Que con dos, ¿eh? Bicho solo para una persona No para dos No, porque es que me están siguiendo Y solamente hay que dar vueltas Y ya está, ¿sabes? Pero lo que te matan Son los putos zombies A la toma Uy No, me quedo sin balas, ¿eh? Cinco vidas ¿Esto qué es? He cogido algo que no sé qué es ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? Eh, no, tú más Un arma que se está cargando a todo ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí Necesito entrar y verlo Necesito entrar y verlo No puedo entrar ¡Me estoy cargando a todos! ¡Ahora están cabreados! Necesito entrar, tío Necesito entrar Ni que me dejen entrar, tío Bros Dejarle entrar Pues no Tienes que morir ¡Muerte! ¡Sí, claro! Ah, no seas rata No puedo morirme Ah, tío No, tío, jamás Espera, que voy a morir Ese arma es la polla Se me ha quedado pillado el fuego Ahora Madre mía Mira que el alazco me ha pegado En estos momentos No se puede construir Ay, madre Me he quedado sin balas Al final Bueno, bueno, no quieras sales Bueno, bueno, bueno Espera ¿Por qué me odiará tanto, tío? Jamás, jamás, jamás Voy a morir ya No, no He muerto ya Muy bien He muerto ya Así me gusta He muerto ya Esto era muy difícil, tío Era Dificilísimo Voy a intentarlo una vez Otra vez que voy a intentarlo Espérate Hay que comprar balas, eh A ver si por lo menos Aguanta esta la segunda ronda Espera, espera, espera Hay que comprar balas Hay que comprar de todo, tío Es que este arma es una mierda Va a estar aquí Mira Voy a coger su fusil Que creo que va a ser mejor que un fusil Escopeta, lanzacohetes Y pescados, tío Me voy a coger pescados, en verdad Me voy a dejar el arco, este Me voy a coger pescados Buena idea, ¿no? Sí Yo lo que quiero son balas, tío Que me quedo sin balas Cada dos por tres Coge, coge, coge Llénate Vale Y... Le vas soltando flechas, tío Esto era para hacer más daño, dices Tío, está dejando flechas por todos los lados Aprovecha Pero que, si yo voy lleno también de flechas Eh, aprovecha Que no quiero Vale, tengo muchas balas Eh... Venga, va Mira, mira Todo lo que he dejado por aquí, tío Me ven entonces a mí, tío Pero serán ratas Que no, a mí me están viniendo dos Casi me suicido yo solo No, pero eso no Literal estoy a cinco de vida Pues... A ver, no estoy vacío Porque no tengo nada para darte Mira, él está ahí con cuatro Y a mí me siguen aquí ochenta No, me he suicidado otra vez, tío Soy tonto No me lo puedo creer ¿Me he suicido? Venga, va No gasto una sola Joder Venga, me he suicido Joder, tío Qué capullo Deja de usar la lanzacotas, por dios Es que lo necesito Qué bueno Espérate, eh ¿Esto para qué es? Bueno, pues me cojo Me cojo granas ¡Ah! Un Spirit Stone son Diez de oro por minuto Vale Escucha, dame... Ah, queda más oro Dame... Cómprame... Granas, anda Cuatro más, anda Pues si tengo treinta y uno De dinero Vamos Vamos La grana es mía Esa no te hace daño Llorón este Pero déjame oro Luego dirá Luego dirá Luego dirá ¡Anda! Que me va a estar robando Toda la partida Pero que te voy a robar Madre mía Madre mía ¡No! ¡No, no, no! ¡No me lo creo! ¡Ah! Bien, 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 bien Te has cagado un montón ahí, eh Siempre Yo soy el único que hace algo en este equipo Seguramente Porque mientras tú te estás pegando con uno Yo me estoy pegando con diez Y que bien lo haces Ya, como siempre Escucha, tío Me quedo sin balas No has comprado balas Necesito Estamos pidiendo esto para Cuatro granas, tío ¿Qué voy a tener yo? Yo soy pobre Joder, ya que no te haces ¿Ahí? Ah, pero a ese no me le mat Me has quitado vida ¿No? Joder, 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 joder ¡Hola! ¿Qué me han dado? Vale, el truco es Dar vueltas en círculos Ya, muy fácil decirlo, ¿verdad? Claro No, tío, tío, tío Ocho de vida, ocho de vida Ocho de vida ¡Ay, Dios mío! Por la espalda Por la espalda, tío Porque no me dejan construir Si no, estos se iban a flipar ¡Oh, hostia! Ah, toma Por culo, he muerto He muerto, tío Estoy a re de vida Estoy a re de vida Estoy a tres No, he muerto ¿Has muerto? Sí, te lo hace de vida Te estaba diciendo ¿Escuchas cuando hablo? No, tío Por curiosidad Dame balas, anda A ver Pero no tienes oro Para... Para... Pero si yo tengo 300 ¡Gástate el dinero! ¡Rata! No, pero bázar en esto Me he pegado más Me he gastado en pegar más Lo siento, bro Venga, vamos a echarle la última Aquí Espera, 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 espera No te metas Venga ¿Qué haces rata? Cuando quieras, vamos A ver, dale Ya te lo voy a ir limpiando yo Desde el principio ¿Eh? Tú ¿Esto qué? ¿Es Hello Kitty? ¡Hello Kitty Online! ¡Ay, Dios mío! A ver, ya me voy a llevar aquí a salvarte Madre mía Ya es por cico A ver, le tengo unos sacoetes, ¿eh? ¡No lo uses! ¿Cómo que no? ¡Míralo! ¿Cuántas horas te has quitado? Ninguno Nada ¿Seguro? Sí, me da un poco y bastante de aspo Solo para eso Joder, tío ¡Oh! A ver Se me ha robado el oro ¡Ese es el arma! Ese es el arma, tío He muerto, tío ¿En serio? ¿De verdad? ¿Pero qué puntería de la ver no tienen? Es increíble, bro ¡Puah! Se me laguea y todo esto ¿En serio, tío? ¡Chau, bebé! Esto es increíble, bro ¿Dónde estás? ¡Que he muerto te he dicho! ¿Tú no me escuchas o qué? Entra, entra Sí, con mi polla entro ¿No puedo entrar? Déjame entrar Eh, bro Pues está guapo esto, eh Bueno Sí, está Está entretenido el juego Tenemos aquí un boss y todo, ya ¿Se va a llegar hasta el boss? ¿Los dorados? Sí Sí De hecho, aparecen varios Pero qué perro Sí, sí Hay dos ¿Ves? Olvidate Olvidate No, me he suicidado otra vez, tío Es que no tengo que utilizarla ¿En serio, tío? ¿Dónde te sentaste? Mira Voy a comprar esto para hacer más daño Eso es importante siempre Dos peces más Yo voy a ir a metrallitas nada más, tío Y me voy a comprar la escopeta táctica A ver si me dan dinero, ¿sabes? Y ya está Mira, diez de oro Esto es Es un fusil primitivo Escopeta primitiva Oye, esto está bien, eh Para que te den oro Mira, mira, mira Por todos los lados, voy a dejar de aquí Fiesta Es hora, es hora Vámonos Espera, espera Te voy a achar el cañón de riego este, tú ¿Qué es eso? ¡Hala! ¿Pero dónde te has comprado eso? No sé Lo he pillado de un bicho ¿En serio? Sí, sí Escúchame, compras otro Es un fusil No quiero el lanzacuete Bueno, nada, venga, venga, vamos Ya lo cambiaré luego Espera, espera, espera Porfa, que me faltan Once monedas Para comprar una táctica Ya está ¿Ya? Venga Venga Venga, me trago Venga, venga Venga, venga Yo me he comprado fusiles de asalto, tío Creo que es lo mejor, eh Lo mejor es que sigan a... Madre mía Que sigan aquí a uno Ah, y traerlos a mí Y luego hacer eso, ¿sabes? ¡Tío! No mueren, eh No mueren ¿Cómo que no mueren? ¿Te has cogido lo de que peguen más? Sí, claro Si ya me he cogido no sé cuántos de eso A ver, es que se quita cada vez que... Cada vez que mueres se te quita, desgraciado ¿En serio? Claro ¿Qué dices? Joder No, si ya me he cogido no sé cuántos de esos Hombre, claro No sé cuántos de esos Es que es verdad Ala, venga, sí Haz la cuenta, José Dale, dale Ahí estamos Claro, pues ahora tengo el daño normal, supongo Sí, sí Vente, vente aquí, vente aquí conmigo Vente aquí conmigo Que esto te cubre Ahí, ahí Voy a hacer una barricada aquí, loco ¡No gastes todo! Va, la, 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 la Venga, sí Vente aquí, vente aquí Mira, 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 mira como se Se lo fuma, se lo fuma, se lo fuma Se ha fumado uno de los dorados, tú Dale, dale, dale Al dorado He hecho esta, he hecho esta otra vez aquí Pua, 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 pua Eh, hubo un lanzacuete, soy aquí Ya está ¿No lo hemos pasado? ¿No lo hemos pasado? ¿Ya está? Ya me lo he pasado tú Oye, a mí me han timado, yo quería morir otra vez Yo ya estaba acostumbrado ¿Pero qué cojones, tío? Eh, ¿ya está? Sí, sí, te lo... ¿Qué es para volver? ¿Ya no lo hemos pasado tú? ¿Me lo hemos pasado, tío? No me puedo creer ¿Pero qué es esto? Pero a mí me está diciendo 410 biches me han matado Hostia Me voy a comprar esto el daño Vamos a otro juego tú Si ya no hay más, ¿no? ¿O sí? No, digo en plan modo creativo Ah, en modo creativo dices Que claro, esto ya no lo hemos pasado Hemos hecho el boss este Los niveles esos de allí Vamos a mirar esto A ver, por si acaso Pero... Son las 6 de la tarde, ¿sabes, no? Sí, sí Vale, vale Ya me da igual A un día que no vaya No creo yo que pase nada Vale, eh... Yo creo que ya no hay más por aquí, ¿eh? Pues yo creo que ya Apoyo a un creador Sí, claro Encima Bueno, pues nada Venga, te apoyo, máquina ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Chalao Que... Yo creo que ya no hay nada más aquí, ¿eh? En otro juego Vale Pues mira, vamos a hacer el siguiente Despedimos el vídeo aquí, ¿sabes? Sí Y... Y hago otro Bueno, vamos Ponte enfrente de mí aquí ¿Vale? Para que me enfocara en esto Vale Bueno, chicos Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like Dejar un comentario Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos Ahora En el siguiente vídeo Feliz Halloween Y feliz mes del terror Que sales un feliz Halloween, hombre Dile feliz Halloween Díselo 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 Gracias. 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 Gracias.